¡Necesito el mío! ¡De vez en no! Plagg, trae mi mal evolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia en el ando más de mí. Plagg, trae mi mal evolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia en el ando más de mí. Plagg, trae mi mal evolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia en el ando más de mí. Plagg, trae mi mal evolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia en el ando más de mí. Plagg, trae mi mal evolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia del ando más. De mí, Plag, tráeme mi malevolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia del ando más. De mí, Plag, tráeme mi malevolución para mi malvado y asombroso cuervo. No se me ocurre nada más malvado que dejar a la audiencia del ando más. De mí, Plag, tráeme mi malevolución para mi malvado y asombroso cuervo. ¡Trag! ¡Suscríbete al canal!